Caña Brava Hoy necesito tus besos, me falta tu vida Desde que tú me dejaste no tengo salida Hoy necesito de ti, hoy necesito de ti Hoy que no estás tú me matas, me quitas el aire Por un minuto de tu amor, por un segundo de ti Amor, yo daría la vida Por un minuto de tu amor, por un segundo de ti Yo te perdono enterarme de tu peor mentira Por un minuto de tu amor, solo un segundo de ti Amor Suena el teléfono, corro a atender por si llamas Sin ti la paso tan mal otro fin de semana Las flores que ayer te mandé, las rechazaste mi amor Vuelvo a pedirte llorando en mi última carta Por un minuto de tu amor, por un segundo de ti Amor, yo daría la vida Por un minuto de tu amor, por un poquito de ti Amor, yo daría la vida Y yo te perdono enterarme de tu peor mentira Caña brava, para ti mi amor Caña brava, para ti mi amor Amor Joakim Te perdono enterarme de tu amor, por un minuto de tu amor Caña brava, para ti mi amor Caña brava, para ti mi amor